Música Amigos en esta parte tenemos toda la información de el mundial, las últimas noticias y también los detalles de esta montaña rusa de sentimientos y emociones con el triunfo de Colombia y su pase a los octavos de final. Con nosotros están hoy Armando Gómez, nuestro corresponsal y también periodista deportivo con las informaciones más importantes del mundial. También recibimos a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales y a Jaime García, investigador del Incae. Con ellos, bueno, tenemos un foro hoy acá activado, ¿verdad Armando? Sí, hoy estamos a casa llena, hoy estamos full house con estos expertos en la parte económica, en la economía social. Saludamos o saluda al señor Jaime García, a Daniel Suchar y obviamente a usted Gustavo, pero antes de empezar con ellos, vamos a repasar la acción de lo que ocurrió este jueves en la Copa del Mundo. Y empezamos en el grupo H, el grupo entre Senegal y Colombia. Había una selección de América Latina que se estaba disputando su pase al mundial y vamos a ver el resultado. Porque el único gol, el 0-1 a favor de Colombia, que le da el pase a la siguiente ronda, a los octavos, es Jerry Mina al minuto 74. Y lo estamos bien y lo vamos a ver ahorita, lo vamos a reseñar ahorita en pantalla. Ese mágico gol de Jerry Mina, ese jugador del Barcelona. Señores, Jaime y Daniel y Gustavo. Así es. Bueno, un cordial saludo a Jaime, a Armando, a ti Gustavo, ahí en el set. Y bueno, yo estoy muy contento porque la participación de Latinoamérica como tal ha estado muy buena. Bueno, hoy tenemos a Jaime que lidera el tema de México. Así que bueno, ahí le voy a dejar para que él hable sobre su selección. Y bueno, obviamente tener a Colombia, a Uruguay, a Brasil. Y bueno, y una sufrida Argentina, porque eso es lo que yo creo que hemos tenido en la última semana, bueno, ha puesto en el tapete a una Latinoamérica muy bien posicionada. Y yo creo que Perú se va con los tacos bien puestos. Entonces, es una opinión muy personal mía que pasó con los peruanos. Exactamente, lamentablemente Perú no está. Pero Jaime, ¿qué pasa con el índice de progreso social? Porque aquí todos estamos interesados en saber cómo el beneficio social se traduce en investigación, o cómo se traduce en progreso dentro de las elecciones que están en el mundial. Y lamentablemente algunas que ya no están. Gracias, Armando. Un gusto estar con ustedes. Sí, definitivamente muy contentos por América Latina, por la región. Cuando uno analiza los resultados en fútbol, bueno, usted encuentra sorpresas, como que Brasil clasifica, como que Argentina jugando mal sigue adelante. Y México y Colombia, más rezagados en términos de progreso social, bueno, están haciendo resultados importantes, clasificando. Como bien lo dices, el índice mide aspectos sociales, aspectos ambientales, las estructuras del país, en términos de qué tan competitivo es. Y hay una relación importante. Si nosotros analizamos los resultados del índice de progreso social, vemos que de las 16 elecciones clasificadas a octavos de final, 12 de ellas tienen al menos un progreso social alto y muy alto. Las únicas cuatro que están ahí atrás, con un nivel medio alto, son Brasil, que es una historia de éxitos importante, Argentina y, por supuesto, Colombia y México. Jaime, te interrumpo. Y en ese sentido, al parecer, sí, más progreso social es más garantía de fútbol. Aunque, como sabemos también, el ingreso no lo es todo, el progreso social no lo es todo, y el fútbol nos puede seguir sorprendiendo, sobre todo con estrellas y la calidad que estamos viendo de algunas elecciones. Aquí está Daniel, que tiene una visión bastante diferente a la tuya, y aquí está Gustavo también, que le va a Argentina, aunque ustedes no lo crean y aunque lo traicione ese color de corbata, Gustavo le va a la Argentina, y aquí está también Daniel Sucher, que, bueno, que ya no le apoya a Perú, pero ¿a quién apoya a Daniel Sucher? Bueno, le voy a contar también, para sumar un poquito, Jaime, usted está hablando sobre el índice de progreso social, pero también el Banco Interamericano de Desarrollo montó un portal que se llama el Mundial del Desarrollo. Entonces, digamos que es como agarrar ciertos rubros importantes y colocar todas las 32 oncenas y ponerlas en un ranking, ¿no? Entonces, no llama o no es sorpresa para ninguno que las primeras 10 elecciones o los 10 países bien posicionados a nivel general de ese ranking que colocó el Banco Interamericano de Desarrollo sean países donde sus finanzas públicas son mucho mejor llevadas o mucho mejor administradas que el resto de las, digamos, de las oncenas. Les cuento, amigos, tanto Gustavo, Armando y a ti, Jaime, les cuento que el Banco Interamericano de Desarrollo coloca a países africanos prácticamente en el último lugar y si lo vemos, han sido los países que no han pasado a segunda ronda. Y en el tema de Latinoamérica ha sido muy intermitente. De hecho, algunos rubros que puede ser empleabilidad o acceso a financiamiento que son rubros que pone el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, Panamá, Costa Rica quedan un poquito mejor en unos rubros pero en otros quedan muy rezagados donde México pareciera, bueno, parece no, es mucho mejor ranqueado en este Mundial del Desarrollo que pone el Banco Interamericano de Desarrollo. Y de una vez te cuento, Armando, sí, hay que ponerle la fichita a México porque México se enfrenta a Brasil y creo que va a ser el matagigantes ahora. Yo creo que Daniel Suchar quiere quedar bien con Jaime García que es más mexicano que el propio Cuauhtémoc Blanco. Pero Gustavo Velasco quiere hablar y nos quiere hablar de los aportes que se llevarán las selecciones que ya no van a estar en el Mundial. Gustavo, ¿cuánto se lleva cada selección que ya fue eliminada en la primera ronda? Bueno, te cuento que las selecciones eliminadas en primera ronda se llevarán 8 millones de dólares. Las selecciones eliminadas en los octavos recibirán 12 millones y en los cuartos 16 millones. Así que, bueno, no está nada mal, ¿no? Participar, lo más importante es participar, pero también llevarse estos millones. Bueno, perdón, Armando, es importante también recalcar, Gustavo, de que ese dinero va a las federaciones en cada uno de esos países y es para cascadearse, para agarrar a todas las selecciones infantiles y juveniles, tanto varoniles como femeniles, para poder desarrollar el fútbol en cada una de las federaciones. Porque a veces uno cree que es todo lo que se va a repartir en premios en cada uno de los jugadores. Y no, no es así. Es premios que llevan las federaciones a sus hogares y de ahí poderlo, obviamente, cascadear a sus beneficios de selecciones menores. Y ojalá, como cualquier proyecto de inversión, la federación presentaba proyectos de mediano plazo. Creo que, sobre todo en el área de CONCACAF, pensando ya para el 2026, en donde hay tres elecciones ya clasificadas porque van a ser las organizadoras del mundial. Canadá, México y Estados Unidos. Tienes al resto de Centroamérica jugando por un hexagonal que da tres lugares y medio para clasificar. Es decir, va a ser muy fácil clasificar. Bueno, hoy Costa Rica, hoy Panamá. ¿Qué van a hacer con ese dinero para desarrollar a los jóvenes talentos y garantizar un equipo competitivo ante una fácil selección de equipos para el próximo mundial en Canadá, México y Estados Unidos? Jaime, es que lo que ocurre, por ejemplo, con Panamá es que el propio presidente Varela, que ya casi está de salida, ha hecho intentos o por lo menos ha ido boceteando esquemas para crear un proyecto gol que en el mundo hay como cuatro creados. Costa Rica tiene uno de esos. Vino a Costa Rica con eso. Gustavo Velasco tiene un poquito más de detalle de lo que buscó y también lo hizo con Vladimir Putin. Entonces, vemos el fútbol como una herramienta de desarrollo social para muchas personas, para personas que a lo mejor son de condición social bastante baja o comprometida. Sí, sí, estábamos viendo al propio presidente Juan Carlos Varela con una proyección. También estuvo haciendo una gira en Costa Rica, llevándose los buenos datos de lo que sería este proyecto gol. Pero bueno, es importante también hablarles de las expectativas que se tienen en los próximos días en estos octavos de final, que van a comenzar ya próximamente. Armando. Sí, claro, las expectativas que hay que tener de los cuartos de final. Yo, antes de ir a las pantallas de los cuartos de final, quiero preguntarles uno a uno, Gustavo Velasco, Jaime García, Daniel Suchar, ¿quiénes se llevan los cuartos de final? Jaime, ya va a decir México. Así que mejor, Jaime, piense muy bien su respuesta. Gustavo. Bueno, yo insisto que en Argentina, a pesar de que estaba Jaime diciendo que jugó muy mal y que aquí también está Daniel diciendo que no ha sido muy bueno su juego, pero yo insisto en que Argentina es campeón de este Mundial. Bueno, yo creería que vamos a pasar todos los latinos, lo que pasa es que hay algunos que se chocan, pero sí, estoy claro de que Uruguay tiene un buen juego, México va a ser el matagigante de Brasil, ahí yo creo que Brasil no va a poder pasar sobre esa maquinaria mexicana y no es porque esté mi amigo Jaime aquí compartiendo con nosotros, pero es que México ha mostrado un muy buen nivel. Argentina creo que le toca más fácil contra Francia que contra su grupo que tuvo y bueno, vamos a ver qué depara el Mundial. Yo creería que Bélgica, por supuesto, es una de las selecciones que es más fuerte, está jugando muy bien y creería que estaría no solamente en cuartos, sino en instancias finales también. Exactamente, exactamente. Pero Jaime, ¿cuáles son tus favoritos en estos octavos de final? ¿Quiénes pasan a cuartos? Ya sabemos que van a decir México, pero danos otro más. Claro, tomemos de cuenta México, pero por ejemplo, creo que Uruguay va a pasar ganándole a la selección de Cristiano Ronaldo. Creo que Francia tiene mejor conjunto, ahí sí, discúlpenme, pero Argentina ha quedado a ganar como un equipo. Creo que Inglaterra le va a ganar a Japón. Veo muy fuerte a Colombia, ellos van a superar a Bélgica. España creo que le va a ganar a Rusia. Y Croacia y Dinamarca es bastante parejo, yo voy más por Croacia. Y Suiza-Suecia, que son dos equipos con alto nivel de progreso social, con alto nivel de ingreso, muy similares en tradición de fútbol, voy con Suecia. Bueno, tú acabas de nombrar, Jaime, a Croacia. Ve que Croacia sí es un país bastante silencioso y ha ido haciendo su trabajo muy bien, ¿no? Sí, también. Es como decimos, estos equipos que no vienen, que no son contendientes, pero que te animan a un mundial, ¿no? Un caballo negro. Sí, exactamente. Qué buen término ese caballo negro. Caballo de Troya también puede ser. Caballo de Troya. También. Bueno, ahora, antes de ir con las pantallas, o por lo menos con las imágenes, que les mostraremos de cómo quedaron los octavos de final, veamos el marcador en concreto que se dio en el grupo H, donde hubo mucha polémica, Jaime, Daniel y Gustavo, con el caso de Colombia, con el caso de Senegal, con el caso de Japón, que lamentablemente África se queda sin representante en el mundial. Vamos a verlo en este momento, la pantalla que nos dice el resultado de Senegal-Colombia. Ahí está, como lo reseñamos al inicio de este contacto informativo. Jerry Mina marca el 74, el 0-1 colombiano, que es así, muy, pero muy grandes, a la selección que también es favorita del señor Jaime García, a la selección que también es favorita del señor Daniel Suchar. Pasamos al dato, respectivamente, de este partido, y es que Colombia se clasificó por tercera ocasión en una fase de grupos en un mundial, después de hacerlo en 1990 y 2014. Es sin duda alguna un dato llamativo. Seguimos repasando con este panel, esta tertulia que tenemos a cuatro panelistas, a tres panelistas en esta bonita tertulia, y les contamos que también en el grupo H, Japón, perdió 0-1 en un cuestionado marcador, señores. Entonces, 0-1, el gol fue de Jan Benarek al minuto 59. Pero no entendimos qué pasó en los últimos tres minutos. ¿Qué pasó? Bueno, yo te voy a contar, Armando, que a mí me llamó la atención muy bien el tema del fair play que llega haciendo Japón la encena que tiene la menor cantidad de tarjetas amarillas acumuladas en todas las 32 encenas, pero creo que los últimos diez minutos, o mejor dicho, los últimos cinco minutos, es una expresión muy centroamericana, se le cayeron las medallas. Porque pasó a ser el ejemplo a seguir de fair play, y de repente los últimos cinco minutos dejar jugar como si ya se estuviera entendiendo que no tenía ningún tipo de importancia pasar de segundo o pasar de primero en el grupo. Y usualmente FIFA busca o analiza o está detrás de ese tipo de comportamientos que no deberían ser, digamos, parte de este show, de este evento que es mundial, que es mediático y que por supuesto mucha gente lo está viendo, no solamente adultos, sino también niños y familias completas donde ven la dejadez de los japoneses. Y siendo los japoneses como son, me extrañó muchísimo ese comportamiento. Señor Índice de Progreso Social, el papá del Índice de Progreso Social, Jaime García, tus impresiones de lo que viste finalizando este grupo H y de cara también a la finalización del grupo G. Mira, yo sigo sin creer que hayan escogido a Polonia como cabeza de serie. Dejando a España matarse con Portugal en un solo grupo, Polonia demostró que no trae nada, Lewandowski jugó solo, creo que fue un grupo que nos ayudó en términos de América Latina por Colombia, y Japón siguiendo el ejemplo de lo que hizo Corea. Estamos muy agradecidos a los mexicanos con Corea, pero Corea fue... Ahora sí va a empezar a ver turismo coreano en México. Yo no sé, pero de ahí, otro que también se extrañó con los resultados que se están dando es Gustavo Velasco, que aquí vean. Usted ve a Gustavo Velasco que a veces vuelve a ver hacia abajo, hacia la mesa, pero... No, porque estoy leyendo buenas noticias aquí, estaba leyendo una buena noticia, y es que, por ejemplo, Lionel Messi está como el primero... Bueno, el que tiene más aspiraciones, o más aspiraciones no, más posibilidades de ganar el Balón de Oro del Mundial. ¿Cómo les quedó? Es que Messi es el mejor del mundo. Mira, después de ver la final de la antigua Copa Mundial... Pero no lo dice él, lo dice la prensa internacional. Mira, yo no puedo creer ese balón que le dieron en la final, Armando, en la final pasada contra Alemania, él fue el mejor jugador del partido. Para que sigamos siendo amigos todos, para que todos sigamos siendo amigos, sigamos comentando en esta mesa a cuatro, mejor pasemos a ver los octavos de final, porque esto se puede encender mucho. Y empezamos viendo la primera serie de octavos de final, compañeros Jaime, Daniel y Gustavo. Francia, Argentina, el 30 de junio, es decir, el sábado en la ciudad de Kazán, la ciudad que conquistó Iván el Terrible. Bueno, para mí, Argentina va a pasar porque es la parte más fácil. Bueno, sigamos pasando, sigamos viendo la acción dentro del 30 de junio, el final de mes. Uruguay-Portugal, este partido se las trae, Jaime. Sí, yo creo que Uruguay tiene un buen equipo, una defensa muy fuerte. Luis Suárez tiene además un choque personal con Cristiano. Y Cristiano está muy solo en su equipo. Así que va a ser, toda la historia del partido va a ser Cristiano, atacando a la defensa de Uruguay, buscando después los uruguayos un contragolpe rápido que mata a Portugal. Hay un dato importante cuando uno estudia la historia de los mundiales, en donde se nota la diferencia entre los equipos campeones y los que aspiran a ser contendientes. Ningún equipo ha sido campeón sin ganar menos de 20 partidos en todas las ciudades mundiales. Es decir, tanto Uruguay, Inglaterra, Francia, España, todos tienen más de 20 juegos ganados. Hoy Portugal tiene apenas un número de ganados de 13 ganados. Es decir, si fuera a ser campeón, juntaría esos 20, que es la cifra mágica, para ser ya un aspirante. Jaime, pero no le rompas el corazón a nuestra jefa, Andrea Ramírez, que va con Portugal, va con Cristiano Ronaldo. Yo creo que aquí gana Uruguay. Lo que pasa es que hay cristiano de dependencia. Entonces, yo también creo que estoy con Jaime igual. Yo creo que Uruguay sí va a pasar ahí. Continuamos con este repaso por los octavos de final y veamos la acción del primero de julio. Veamos qué va a pasar el primero de julio en los octavos de final. Vamos a verlo ya en detalle. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a pasar el siguiente encuentro que será entre España y Rusia? Que se las trae el primero de julio, estrenando el séptimo mes del año en Moscú. Gustavo, ¿expectativas para España-Rusia? Bueno, yo creo que allí Rusia va a tener que demostrar todo el poderío que tiene y hacer valer que es la sede del mundial. Entonces, ganarle a España a toda costa. Daniel, ¿pesa a Vladimir Putin en este encuentro? No, no creo. Aquí yo creo que se le acaba, se desinfla las llantas a ese camión ruso creo que los españoles están jugando muy bien, están súper sólidos y lo demostraron en el grupo de fase clasificatoria definitivamente creo que van a ser los ibéricos los que van a pasar. Jaime, índice de progreso social pesa con Rusia o cómo está Rusia en el índice de progreso social versus España en este encuentro. Rusia es el más flojito de todos los equipos que clasificaron yo creo que España gana por tres goles Así de sencillo Así de sencillo Esa es la expectativa. Vamos al siguiente encuentro también del primero de julio que vamos a reseñarles en este momento y que precisamente será la selección de Croacia versus Dinamarca en Nishnig Nogorov Esa va a ser otro de los encuentros Seguimos este repaso y vamos a pasar al 2 de julio Este partido le interesa a Jaime, señoras y señores Brasil-México, el Scratch to Oro, Gustavo El equipo que le llama la atención a Gustavo El idioma que le encanta a Gustavo, como es el portugués, ¿verdad Gustavo? Así es, y dice que tiene 78.5% de probabilidades de ganar Brasil No sé qué dice Jaime Este encuentro será en la ciudad de Samara Sí Jaime, nos decías algo Si hablamos de probabilidades, hay un economista que se llama Nate Hilbert que ha desarrollado una plataforma probabilística para el mundial, para encuestas electorales Le dan 83% de probabilidades de que gane Brasil Así que sí, traemos todo en contra pero ya le ganamos una media de oro al Scratch de Oro Bueno, seguimos repasando Bueno, yo quisiera de verdad resucitar al pulpo en este caso, a ver con que sea pero yo sí quiero ponerle la ficha a México Ok Bueno, vamos despidiendo este contacto informativo le agradecemos a Daniel Suchar le agradecemos a Jaime García del índice de Proceso Social a Daniel Suchar, profesor de posgrado de la Universidad Latina de Costa Rica Gustavo, ha sido una experiencia bastante enriquecedora y hemos visto que ellos dominan el fútbol así como dominan las finanzas y también el tema económico Una buena mezcla, ¿no? y la que tuvimos con información que tiene que ver con el índice de Proceso Social la economía y también los deportes Muchas gracias entonces a Jaime García y a Daniel Suchar por compartir con nosotros y a ti también, Armando por este contacto informativo con todo lo que tiene que ver las últimas noticias del Mundial Rusia 2018 Vamos a una pausa pero en breve volvemos con más noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!